Este pues representado por jóvenes talentosos. Hoy están de aniversario y quieren celebrar junto a Chispazos 41 años. Luzmila, ¿cómo te parece? Me encanta, me encanta recibir a estos jovencitos que vienen a bailar un hermoso pasacalle, pasacalle de Carlos Aurelio Rubina Infante. Chica linda, Chispazos, el público que nos acompaña lo recibe con... lo recibimos con inmenso cariño. Aquí está, bajo la dirección del profesor Francisco Caicedo, el Grupo Folclórico Ecuador. Chica linda, Chispazos, el público que nos acompaña lo recibe con... Chica linda, Chispazos, el público que nos acompaña lo recibe con... ...de la dirección del profesor Francisco Caicedo, Chica linda, Chispazos, el público que nos acompaña lo recibe con... ...2,encara. Chica linda, Chispazos, el público que nos acompaña lo recibe con... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.